German Rochard se llamaba el tío, psiquiatra y psicoanalista suizo, hijo de un profesor de arte de quien heredó el talento artístico. Mirá la cara loco que tiene, loco lindo. Pareció a Brad Pitt. Sí, pareció a Brad Pitt, sí. Curiosidad, German era conocido por sus compañeros de la escuela con el apodo de Kleks, le decían Kleks, que significa mancha en suizo. Quizás haya sido aficionado a la Kleksografía, un juego que era muy popular y que también todos lo hicimos que consiste en manchar un pliego de papel. Y él doblarlo y a tener así formas diversas y simétricas, se guardó después como médico y se entusiasmó con las ideas freudianas y se inició en la técnica de la asociación verbal. Le daba importancia la interpretación y la desarrollación del psicodiagnóstico, término que acuñó basándose en trabajos artísticos de pintura realizadas por neuróticos y psicóticos. Él vio que neuróticos y psicóticos tenían cierta predilección u obsesión algunos por el arte, y trataba de descubrir qué lenguaje, qué es lo que estaban diciendo, qué se podía dilucidar de esas expresiones. Con su tesis doctoral publicó un trabajo de alucinaciones, reflejas y simbolismo, estudió también etnología, estudió las cintas religiosas suizas, llegó a usar 40 tarjetas con manchas en sus tets, aunque 15 con mayor frecuencia, algunos en blanco y negro y otros en color, como usted está viendo ahí en las pantallas. Esos son los originales de Rochard. Consideraba que las manchas eran un estímulo óptico que activaba imágenes que son proyectadas de vuelta, con las manchas, como son ambiguas, en realidad no dicen nada. Dicen lo que uno quiere ver, que yo veo una mariposa, claramente, porque hasta tiene las ateritas, qué sé yo, sí. Vos veo murciélago, vos tenés la mente podría. Yo voy más con el murciélago. Ah, esas mentes malas. Bueno, como las manchas en 1921 terminó publicando su test, que a pesar de su complejidad aplicativa, se difundió en la psiquiatría, en el campo psicológico y clínico, hasta convertirse en una prueba psicológica, una de las más usadas en el mundo que se siguen usando. No ya para definir todo, sino se le ha circunscrito esto al ámbito, como decía Anísa, al ámbito laboral y al ámbito de algunas patologías específicas. Yo no soy experto en esto. Sé que no se usa para todo, ni lo usan todos. Pero a veces los psicoanalistas te mandan directamente, andate a un Roger. ¿Y por qué no me lo haces vos? No, no, porque yo no soy especialista. Tenés que ir con uno que sepa de esta historia. Bueno, a pesar de todo esto, Roger, que era un tipo muy inteligente, muy, bueno, armó una teoría, no era muy a ver con sus finanzas. Tan solo ganó 25 francos suizos con su test. Nada más. Y falleció en 1922, pero incorporó este conocimiento que puede parecer un juego infantil al sistema de diagnóstico psicoanalítico para algunos casos psicológico.